¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Si hayan ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Trama en la comunidad de la belleza y oh my god Esta es la segunda vez que tenemos a doña Jacqueline de la montaña en esta casa chismocera Aquí, si esta es la segunda, esta es la segunda vez en esta semana Ok, miren, yo voy cargando este crop top de Dragon Ball Z Tenía tiempo que no me lo ponía, pero yo soy Team Vegeta No sé, ¿ustedes qué Team son? A mí me gusta como que Vegeta Me encanta Vegeta, ¿ustedes qué son? ¿Team Vegeta o Team Goku? Díganmelo ahí abajo en los comentarios Hashtag Team Vegeta o Hashtag Team Goku ¿Pero qué tiene que ver esto con el drama? Pues nada, por aquí nosotros somos bastante random Pero bueno, ¿qué está pasando con Jacqueline Hill? Pero en específico con Jacqueline Hill Cosmetics Ay, no, es que esta niña, esta niña la lleve sobremojado Están empezando a ver pequeñas quejas en su marca Y con cuestiones de los envíos y cancelaciones de compras, ¿ok? Pero aparte, el día de ayer, el día de ayer o anteayer Manny es muy hoy Nuestro querido Manuel Este subió un video reseñando los últimos productos de Jacqueline Hill Que son sus labiales con sus delineadores Tuvo mucho que decir ahí Y de eso vamos a estar hablando justamente en todita la información Pero antes de irnos a eso No te olvides que al momento tenemos un pequeño sorteo en el canal Este sorteo tiene dos ganadores Es totalmente internacional Donde quiera que tú estés, puedes participar Que si resulta ser uno de los afortunados ganadores Te vas a llevar el premio Por aquí arriba te estaré dejando el link O si no, bajito en la cajita de descripción Pero ahora sí, vamos al problema de Jacqueline Hill Cosmetics ¿Será que ahora los labiales también traen pelos o no? Vamos a ver Jacqueline Hill ha iniciado el año con muchos, muchos lanzamientos Empezando con la caja misteriosa Que sacó en el mes del amor y la amistad De ahí le siguieron estas paletas de iluminadores y rubores Y ahora está sacando labiales con delineadores También para los labios Pero en el segundo lanzamiento Que es de rubores con iluminadores Hay muchas quejas en cuestión al envío Ok, porque hay muchas personas Que todavía no han recibido ni siquiera el tracking number Ni nada que se le parezca Y esa es la queja Porque seguido de ese lanzamiento Anunció los productos que son para los labios Y otra queja bastante grande que está teniendo la marca Es que cuando uno está comprando los productos Lo pones los productos en el carrito de compra Y a la hora que ya vas a dar check out Y te pones en la lista de espera Porque la página está saturada Llega el momento de que ya supuestamente De final a la orden Que ya algunos productos están soldados Es como que no respetaran la fila Entonces esas fueron algunas de las quejas Que le estaban dejando en redes sociales A Jacqueline Hill De que como es posible que directamente Se lance a un nuevo lanzamiento Cuando no ha podido resolver Los problemas de lanzamiento En cuestión de envíos Este, lo que es el sistema Y todo eso Entonces esas eran bastante de las quejas Ahora Jacqueline Hill al respecto de esto No ha dicho absolutamente nada Está sumamente concentrada En estar lanzando y lanzando productos Que no ha contestado Pero la marca se ha estado contestando Bajo uno que otro comentario Que eran dejados en su post de Instagram Y también en Twitter Si más bien no me equivoco Pero esperemos que la marca Vaya solucionando todos esos problemas Ya se encuentre en multa también Así que pues me imagino Que van a solucionar eso Algo que también estuvieron diciendo En redes sociales Es que los tonos de los labiales No se parecen a los que ella mostró A los que están recibiendo Los influencers de relaciones públicas Pero mucha gente le está diciendo Que todo va a depender Del tono de la piel Es como se te vean los swatches Y así Y eso es muy cierto Porque un rojo En mí se ve de una manera Con mi piel trigueña Y ese mismo rojo En una piel blanca Se va a ver diferente Entonces en eso Creo que no hay problema Pero bueno Vámonos al video De nuestro queridísimo Manuelito Nuestro querido Manimoa Aquí él desató un poquito de ti Muy muy buen ti Él hizo una reseña completa De todos los productos Le hizo swatches Le hizo todo Cuando llegó a los lápiz delineadores Él encontró una falla Bastante bastante marcada Que es en el lápiz en sí Que algunos de los lápices Que le llegaron a él Ya les aparece ahí en pantalla Se ven cuarteados Y como él dice Para una marca Que está tratando De reconstruirse Después del problema De los labiales Al principio Son fallas Que no deberían Estar pasando Entonces eso fue lo que él dijo De ahí se fue A los labiales En los labiales Dijo que sí tenían Una buena pigmentación Que se sentían Bastante secos Y a la vez pegajosos Que no tenían Una fórmula Muy muy hidratante Que digamos Y eso sí me sorprende Porque los labiales Que vinieron En la cajita Misteriosa En lo personal A mí me gustaron Por eso yo Bueno Yo de estos nuevos labiales Este compré dos Los únicos Dos que logré alcanzar Vamos a ver Cómo me vea A mí Dos los delineadores Mis amores No alcancé ninguno Pero bueno Manimo No solo se quedó En eso Se puso a opinar Sobre el precio Que para él El precio De los labiales Eran demasiado altos Para lo que brindaba En sí El labial Porque él sentía La fórmula seca Y muy pegajosa Dijo que los delineadores Les pareció Nice Simpáticos Con buena pigmentación Pero que muchos De los tonos Se parecen entre sí Y ahí les voy a poner Los swatches Que él dejó De los delineadores Él en particular Creo que sintió Que el precio Era demasiado elevado Y ahí fue donde Vino a derramar Un poquito de ti Porque dijo Que Jacqueline Hill No es la única dueña De la marca Que hay más personas Detrás de ella Y que por eso Él piensa Comprende Y entiende Que no pueden Bajarle a los precios Porque hay más personas Detrás Y que todo esto No va a depender 100% De parte De Jacqueline Hill Ya que tiene socios Y que la marca En pocas palabras Que la marca No le pertenece Al 100 de ella Tal como ella Lo viene diciendo En redes sociales Que dice Mi marca Mi marca Mi marca Y pues no es La marca De ella Lo que mucha gente Está rumorando Y es algo que se ha rumorado Desde el día 1 Es que la marca Le pertenece A Morphe O que los dueños De Morphe Son parte dueños De la marca Y él dice Es lo que es Y he dicho Caso cerrado Entonces eso fue Lo que nos dijo Manima También estuvo Despegando los stickers De los labiales Que tenía como 3 stickers No creo que haya Problema ahí Y eso es lo que Estuvo diciendo En fin Eso fue lo que nos dijo Manolito Mucha gente Está de acuerdo Y está muy bien Que haya hecho Esta reseña Así de sincero Porque es lo que Uno espera De alguien Que está haciendo Una reseña Pero si mis amores Yo también pienso Que los labiales Están con un precio Muy elevado Ok Acabaron de ver Toditita Toditita La información Vamos por parte Este El problema De las cancelaciones De los productos Y todo eso Yo creo que ahí Ha sido como Que la alta demanda O que Jacqueline Hill No se haya esperado Vender tanto Y que el sitio Haya vendido más De lo que estaba En stock Y después Pues tuvieron que Por desgracia Cancelar Estos productos Ok Eso es algo Que es más común De lo que pensamos Cuando muchas personas Van a comprar Al mismo momento Ya ella viene Teniendo problemas Con esto Desde su caja Misteriosa Porque no te respetan El que ya tienes En el carro Y mientras ponen Los datos Se va Toda esa situación Ese es un problema Que ella va teniendo Pero es que yo siento Que la gente No se espera O ella no se espera Vender tanto Y como que No es fácil Ok Pero de ahí Que todavía No devuelvan el dinero Y todo esto Si pues ya Lo veo Un problema Lo que si siento Que está haciendo Mal Yo siento Que está haciendo Mal Jacqueline Hill Es que está lanzando Lanzamiento Tras lanzamiento Tras lanzamiento Y no termina De enviar Este lanzamiento Y ya está Echando El otro lanzamiento Como es el caso De los iluminadores Porque las cajas Misteriosas Creo que le llevo A todo el mundo Para los iluminadores Hay personas Que hasta el día De hoy Todavía no reciben Sus productos Y ya el día De hoy 18 Si es que están Viendo ustedes Este video 18 Ya lanza En los nuevos productos Como son Los labiales Entonces no está Dejando Es como que No solucionas Este problema Y ya te puedes Estar metiendo En un segundo problema Lo cual pues No está bien Ahora Hubo un problema Con los stickers Con los stickers De los iluminadores Que venían stickers Sobre stickers Eso si lo vi Raro Pero suele suceder Suele suceder Es raro Pero suele suceder A veces No sé Suele suceder No vi que Mucha gente Haya hecho drama Al respecto de eso Pero si se me hace Como medio loco Si se me hace Como medio loco Que saque producto Otras productos Cuando no termina De enviar este Pero no sé No sé que tiene Ya preparados Para su marca Porque en lo que va De En lo que va Del mes En menos de un mes Digamos en un mes Y unos cuantos días Ha hecho tres lanzamientos Y es bastante Entonces se puede Estar saturando Y pueden empezarle A bajar Los problemas Como Como abejas Salamie Sobre la reseña De Manny Este Bueno Está haciendo Una reseña Bastante Bastante Sincera Enseñó Con los productos Ahí En la mano Y si Vienen como que Crackeado Algunos De los lápices Delineadores Y eso Como que Ya desde ahí Uno viene Como mala espina Los Este Lápices De la Los lápices Delineadores Son hechos En Italia Y los labiales Líquidos Son hechos Aquí en los Estados Unidos Yo tengo Experiencia Con la fórmula De Jacqueline Peel Aquí tengo Uno de sus labiales Estos vinieron En las cajas Misteriosas Y Este Y este Si es la misma Fórmula No entiendo Por qué El precio En caso que Llegue a ser La misma Fórmula Porque Estos labiales Vinieron Tres labiales Y un Closs Por un valor De 25 dólares Que costaba La caja Misteriosa Y ahora Estos labiales Son 20 dólares Está un poquito Overpriced Tenía que Tendría que Probar el producto Para decir Si vale la pena O no Pagarle los 20 dólares Según Menimo Sintió un poquito Pegajosita La fórmula Pero eso es algo Que tendría que Probar yo Para ver si Llegó A decir Si vale la pena O no Los 20 dólares Pero si ya Vienen Crackeados Los delineadores Algo va mal Por ahí Vamos a ver Si puede haber sido Unos cuantos Defectuosos Ahí vamos a ver En el momento Que le estén Llegando a los clientes Si sale a relucir Este problema Constantin Sonante En alguna De las compras Es algo Que vamos a tener Que estar viendo Y es que Es que después de Lickstice Gay Number One Después de ese problema De su labial Les juro Que estos productos Todos los productos De ella Lo van a estar Viendo con pincel Entonces vamos a estar Viendo Pero si Yo soy sincera Lo siento Overprice Lo siento Overprice 20 dólares Los de Jeffree Star 18 dólares Y ya conozco Que es una gran Fórmula Entonces me gusta Voy a ver Que compro Voy a esperar Que lleguen a Ulta Para comprarlos Pero 20 Es que yo No sé 20 Primero de los delineadores De labios No soy muy amante Tengo ahí algunos Casi no utilizo Me gustan los labiales Si pero 20 dólares Si quiero comprar 3.60 Dos delineadores Serían 26 Serían 86 dólares Como que es mucho No sé Y la que gasta Mucho en maquillaje Pero bueno No, no sé Ahora Si vieron que le sacó 3 stickers de aquí Este es A ver Este tiene Yo no soy Tan pegada A esos detalles Yo no soy tan pegada A esos detalles Es puro No, no soy tan Oh sí Este tiene otro sticker Ah bueno Por ahí te dice Que tiene otro sticker Que sí es verdad Pero acá dice Pero bueno No sé Vamos a ver Que está pasando Será que nos viene Será que nos viene El Ixty Gay Number 2 Será que nos vienen Problemas con estos labiales Será o no será Vamos a estar viendo Que pasa a continuación Pero muy honesta La reseña de Manimoire Sí Muy muy honesta Ahora quiero ver Ustedes que piensan Será que está sacando Producto tras producto Y eso no le ayuda Tampoco Porque no termina De enviar esto Y ya está sacando Otro producto O no Quiero leer sus comentarios Como siempre Aquí abajo Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video Drama del día de hoy Si te gustó Regálame dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chimoncitos Sigue creciendo Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bonita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te voy a link A mi último video De drama Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que youtube Te anuncie Cada vez que tenemos Video nuevo De esto no te puedes olvidar No No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es de nuestro idioma Mua Vais mis chimoncitos